Bueno, presidente, retomamos el crónomo, por favor. Una, la gente, uno se monta en Transmilenio, cada vez que yo monto una foto que voy en Transmilenio y la pongo en redes sociales, eso todo el mundo se escandaliza diciendo ¡Ay, pero no va lleno, ojalá viajaré en hora pico! No, viajo en hora pico. Lucía, que es una usuaria permanente de Transmilenio, también lo sabe. El servicio va mejorando en algunas rutas, en algunas zonas. Va mejorando, va mejorando. Hoy la gente podría dedicarse solo a la queja y a señalar que todo está mal, pero en medio de que todo está mal se han hecho esfuerzos importantes que han ido mejorando el servicio poco a poco. Todavía me llama la atención, señor secretario de Seguridad, que Medellín, haciendo una comparación por cada mil habitantes, Medellín hay mayores robos, mayores homicidios. Es más insegura la ciudad de Medellín. Y Bogotá tiene es una mayor percepción de inseguridad. En Bogotá, por más de que mejoremos, la gente sigue pensando que es la ciudad insegura. Cuando Medellín tiene reportes de altos niveles de inseguridad en algunos delitos, pero allí han logrado construir un ambiente de mejor seguridad. Y en Bogotá tenemos que trabajar en eso, porque Bogotá es aún más segura que esa ciudad. Y me sigue preocupando, pues entonces, la encuesta de percepción ciudadana. Hay algo en lo que hay que trabajar fuertemente y es la presencia de habitantes de calle y de vendedores informales en Transmilenio. Debería estar prohibida la presencia de ellos dentro del sistema. Ya es suficiente con ver, y el IPES en eso ha ayudado a ordenar, y con la gerencia Transmilenio, los vendedores informales que se encuentran en las entradas de las estaciones. Y vale recalcar que esto poca gente lo sabe, de la feria que hicieron ustedes, doctora Concha y doctor Celio. Gracias, doctor Celio. Doctor Celio, interrumpo estos 30 segundos porque es que mi consejero Celio me interrumpió la intervención. Gracias. Entonces, doctora María Consuelo, algo que la gente poco sabe y hay que reconocer es la feria que se hizo con los vendedores informales. Por medio de la gestión de ustedes, se vino con empresas privadas para ofertarles empleo y sencillamente los vendedores informales, algunos se han querido vincular, pero la gran mayoría no. Pero fue un elemento y una gestión importante la que hizo usted, y eso hay que reconocerlo. Porque no solamente es pensar en el problema, sino buscar una solución, y usted por lo menos en estas dos ferias últimas ha dado la posibilidad de generar una estrategia con el sector privado para la vinculación de los vendedores informales que transitan en el sistema. Lo cierto es que el habitante calle no tendría por qué estar dentro del sistema. La gente dice más policías. Las cifras que ustedes nos reportaron para este debate es que al inicio de la administración tuvimos cerca de 400 uniformados. Hoy ya casi lo doblamos. Tenemos 722 uniformados a la fecha en el sistema transmilenio. Y quiero recordarle a la gente que está escuchando este debate que gracias al Consejo de Bogotá nosotros hicimos un acuerdo que lo aprobamos en este Consejo para garantizar que los policías puedan transitar en el sistema transmilenio sin ningún costo. Y eso aumenta más, aumenta más la percepción de seguridad de la policía uniformada en Transmilenio, aunque no estén trabajando de forma directa en Transmilenio como estos 722 que sí lo están haciendo. Entonces, esto es una gran mejora. Veo los resultados que usted nos entrega, secretaria, de los 20 mil comparendos. Y estamos haciendo comparendos. Pero siento, señora secretaria, que no va a ser suficiente solo con policías, sino necesitamos más mediadores. Esto no se va a hacer con palmeitas en la espalda de que la gente va a dejar de colarse. Los policías, importante que casi lo doblamos en el sistema. Pero vamos a requerir, si es el caso, contratar a una entidad, qué sé yo, tercerizar o de forma directa, pero vinculen gente dedicada a ayudar a antena y cultura ciudadana. Que se hagan las esquinas de las estaciones, que orienten a la gente. Que no se permita que la gente se cuele más. Entonces, señora secretaria, señora secretaria de Transmilenio, señora secretaria de Seguridad. Hemos avanzado, cosa que me alegra. Y este es un mensaje positivo para la ciudad, que hemos avanzado fuertemente en la mejora del sistema. Sin embargo, la percepción es distinta. Y hay que saber comunicar los avances que sí se están haciendo desde el Consejo y desde la Administración Distrital. Lo importante es que Bogotá sepa que ya pronto tendremos más trojales de Transmilenio, que va a quitar esa saturación y carga de la densidad de pasajeros en algunas estaciones de la capital. Entonces, felicitarlos por los avances, pero aún necesitamos doblar esfuerzos. Y acá estamos prestos para lo que corresponde al Consejo para ayudar para que el sistema Transmilenio mejore aún más. Muchas gracias. 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 Gracias.